Aún no podía deshacerme de eso que aún yo sentía Te alegrarías que un hombre nuevo llegó ya tu vida Yo me rompía, de pedazos de mí se caían Me has provocado un hueco vacío que aún no has saltado Me he preguntado si algún día de nuevo despierto a tu lado Me he equivocado, deseo que el tiempo borrese el pasado ¿Tú qué sentías? Todavía pensaba que algún día vendrías ¿Tú qué podías? Aún yo deseaba tenerte en mi vida Te alegrarías, no me imaginaba, por dentro moría Me has provocado un hueco vacío que aún no has saltado Me he preguntado si algún día de nuevo despierto a tu lado Me he equivocado, deseo que el tiempo borrese el pasado Yo me rompía, miles de pedazos de mí se caían Se caían Aún no podía deshacerme de eso que aún yo sentía Te alegrarías, te alegrarías que un hombre nuevo llegó ya tu vida Yo me rompía, miles de pedazos de mí se caían Me has provocado un hueco vacío que aún no has saltado Me he preguntado si algún día despierto de nuevo a tu lado Me he equivocado, deseo que el tiempo borrese el pasado Lo que sentía, todavía pensaba que algún día vendrías Lo que podías, aún yo deseaba tenerte en mi vida Te alegrarías, no me imaginaba, por dentro moría Me he equivocado, un hueco vacío que aún no has sanado Me he preguntado si algún día de nuevo despierto a tu lado Me he equivocado, deseo que el tiempo borrese el pasado Yo me rompía, miles de pedazos de mí se caían Este es el sabor Un dulce de bordeón Gracias.